Hola amigos y amigas, con ustedes nuevamente el Profeshock aquí para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, seguimos con operaciones combinadas en la cual ya les dije está incluida la radicación y la potenciación. Y esta vez la tercera parte de operaciones combinadas. Veamos, aquí por ejemplo tenemos la operación combinada número 12, la 13 y la 14 que vamos a desarrollar. Muy bien, aquí por ejemplo, que tenemos paréntesis, corchetes y llaves, vamos a ir de adentro hacia afuera. Digo, aquí sería 11 menos, abro llave, 16 menos, abro corchete, 18 menos y acá hay que restar. 60 menos 49 es 11, cierro corchete y cierro llave. Muy bien, aquí el que tengo que desarrollar es el corchete, muy bien, 11 menos, 16 menos, 18 menos 11, 7, cierro llave. ¿Estamos ahí o no? Sí, aquí sería 11 menos, aquí desarrollamos, ah, me estaba bien, desarrollamos las llaves, pues no, 16 menos 7, la respuesta es 9. 16 menos 7, la respuesta es 9. Y luego desarrollamos, 11 menos 9, 11 menos 9, la respuesta será 2. Así de sencillo. ¿Estamos ahí? Pasemos a la operación combinada número 13. Aquí, me dice, 3 a la cuarta por 2 menos, paréntesis, 96, entre raíz cuadrada de 64, cierro paréntesis por 6. Entonces, ¿ahí? Aquí podemos desarrollar la potencia porque es independiente, sería 3 a la cuarta, 3 por 3, 9, por 3, 27. 27, 27 por 3, 81 por 2 menos, abro paréntesis, 96, entre la raíz cuadrada de 64. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? Es 8. Y todo multiplicado por 6. ¿Se entendió así? Muy bien, aquí hay que desarrollar primero el paréntesis. Pero me doy cuenta que acá la multiplicación es independiente, ¿no? No hay paréntesis, ¿no? ¿Puedo desarrollarla? Sí. Si está independiente, lo puedo hacer. Pero acá hay un paréntesis. Primero hacemos el paréntesis en orden para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿sí? 81 por 2 menos, 96 entre 8. 96 entre 8 es 12 por 6. Ya les he dicho que el signo por puede estar con un punto o este símbolo de una X. ¿Estamos ahí? Muy bien. 81 por 2, 162 menos. 12 por 6, 72. ¿Estamos ahí? Y al final restamos. 162 menos 72, 90. Es 90. ¿Estamos ahí? Ahora veamos la operación combinada número 14, amigos, ¿sí? Vamos a ver la número 14, a ver. Primero acá tenés una adición, potencia, paréntesis, raíz de 6, raíz cuadrada. A ver, vamos a ir desarrollando. Bajamos 32 entre 8 menos 2 al cubo entre raíz cuadrada de 16 es 4 menos raíz sexta de 64 es 2 más 3. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí estamos correctamente. Aquí, 32 entre 8 menos 2 al cubo entre 4 menos 2 es 2. ¿Por qué? Porque hay que resolver el paréntesis. Más 3. Sigamos. 32 entre 8 menos. Desarrollamos la potencia. 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8 entre 2 más 3. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Perfecto. Ahora las divisiones. 32 entre 8 es 4 menos 8 entre 2 es 4. 32 entre 8 es 4 y 8 entre 2 es 4 más 3. ¿Estamos ahí o no? Y 4 menos 4 es 0. 0 y bajo más 3. Siempre que tengamos restas y sumas o sumas y restas al final de izquierda a derecha en forma ordenada. ¿Estamos ahí? 4 menos 4 es 0, más 3. Y 0 más 3, la respuesta es 3. Así de fácil y sencillito. Muy bien, ojalá les haya gustado este pequeño tutorial que lo hago todo corazón para ustedes. Nos vemos.